Buenas tardes, soy Joaquín Cebadúa, diputado federal por el distrito 4 de Chiapas, que incluye el movimiento de Berriozábal, el municipio de Berriozábal, del que fui presidente en el periodo 2018-2021. Me acompaña el presidente actual, Jorge Acero Gómez, nuestra coordinadora temática de Morena, de la fracción parlamentaria temática, la diputada Adriana Bustamante, y la amiga y compañera de la coalición del Partido Verde, Valeria Santiago. Bueno, quiero comentarles que un rezago muy importante que nos encontramos todos los presidentes municipales y que está presente en todo el país es sobre el que las comunidades rurales tengan agua segura y oportuna, es decir, que sea surtida de manera constante y que sea agua potable, que permita que las comunidades y las personas que viven en estas comunidades puedan crecer con nutrición y con acceso a esto que es un derecho humano consagrado en la Constitución, como ustedes saben. No hay datos actualizados sobre cuál es la situación en el medio rural. Lo último con lo que se cuenta es un estudio que pagado por la Conagua hizo la Fundación Cántaro Azul en el año 2014 del programa principal que era el PROSAPIS, que era el programa de sostenibilidad de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales. Este estudio escogió una muestra de 300 localidades de todo el país y nos arrojó que son representativas de todos los estados del país y nos arrojó datos que son verdaderamente aterradores. Entre ellos que la gran mayoría de los sistemas distribuyen agua por tandeo, es decir, que no hay un surtimiento constante las 24 horas del día. El 20 por ciento de los sistemas que habían sido financiados con este programa de PROSAPIS, que era resultado de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 99 y que se refrendó en el 2005, el 20 por ciento fueron abandonados porque estaban mal diseñados, porque habían costado de más y porque se los habían entregado a la gente sin darle las instrucciones ni la capacitación para que los pudieran operar. En Berriosábal, por ejemplo, había un gran proyecto, gran entre comillas, que pretendía surtir a las principales tres comunidades en tamaño, donde se hizo todo el enterrado de los ductos, de los tubos y al final se dejó abandonado. Menos del 20 por ciento de los sistemas, según este estudio que hizo la Fundación Cántara Azul pagado por Conagua, menos del 20 por ciento de los sistemas que funcionaban tenían agua potable, es decir, no la cloraban ni la desinfectaban de ninguna otra forma. El 40 por ciento de esos sistemas en localidades rurales distribuyen agua con coliformes fecales, que esto, por supuesto, ocasiona enfermedades gastrointestinales que causan desnutrición en los niños y tienen resultados en su desarrollo físico, mental, en sus capacidades de aprendizaje y afecta a miles de niños y niñas de todo México. Aproximadamente el 20 por ciento de los sistemas, según este estudio del 2014, que es el último que se tuvo conocimiento, estaban distribuyendo agua con arsénico y el 30 por ciento agua con floruros en concentraciones que exceden la normatividad y afectan la salud y que se ha comprobado pueden ocasionar enfermedades como el cáncer. Este programa, que significó endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, que significó obras faraónicas para pequeñas comunidades que se entregaron a las comunidades sin la capacitación para su manejo adecuado, es como en muchas otras áreas de nuestro país un resultado claro de lo que fue el neoliberalismo. Y los que asumimos en 2018 responsabilidades como presidentes municipales, tuvimos que llegar a encontrar este escenario de estos sistemas que no estaban funcionando, que no eran de agua potable, comunidades donde no había ningún sistema de saneamiento y que se estaban contaminando los ríos y encontrar mecanismos que nos permitieran innovar. En Berriosábal en particular se creó la primera instancia paramunicipal, que es un organismo municipal de servicios comunitarios de agua y saneamiento, el equivalente a un ZAPAN o un sistema operador de una ciudad específico para las comunidades rurales, con una junta de gobierno donde participan en su mayoría comunidades rurales para asegurarnos que la toma de decisiones vaya hacia ellos y para que haya una participación directa de las comunidades en el ejercicio de los recursos. En todos esos proyectos fue un socio estratégico fundamental, la Fundación Cantar Azul, esta que hizo el mismo estudio de 2014, y aquí el presidente Jorge Arturo Acero Gómez les va a platicar un poquito de los resultados que obtuvimos en Berriosábal. Muy buenos días, diputado, diputadas, muchas gracias por la invitación. Somos un gobierno de continuidad en el municipio de Berriosábal, en el cual tenemos ya 37 comunidades integradas a la OMSCAS y hemos hecho la inversión tripartita entre el organismo de la Fundación Cantar Azul, Operación Bendición, y el municipio por un total de 20 millones 144 mil 270 pesos, el cual ha llegado a cambiar la vida de todas las comunidades rurales en tema del agua. Es por eso y todo lo que ha comentado el diputado, que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, galardonó al municipio de Berriosábal con el Premio del Reconocimiento de las Buenas Prácticas Municipales 2021. Para nosotros como municipio es un orgullo darle la continuidad a todo este proyecto y que estamos seguros que rendirá mejores frutos estos tres años que nos queda como gobierno. Muchísimas gracias. Con este proyecto, con el OMSCAS, con este organismo paramunicipal, con el reconocimiento que hace el Instituto Nacional para el Federalismo y que se entregará el próximo 14 de diciembre, yo creo que derrumbamos varios mitos que hay en torno a la Cuarta Transformación. Uno, que los gobiernos locales no hacen su parte. Habemos, han habido y siguen habiendo gobiernos municipales que hacen su trabajo a cabalidad. Otro, que estamos en contra de la sociedad civil organizada, de las fundaciones. Dos fundaciones, como ya mencionó el presidente, Cántaro Azul y Operación Bendición, fueron parte fundamental de este esfuerzo. Además, la oposición señala constantemente que vivimos en el pasado y nosotros decimos no, vivimos en el futuro y estamos generando mecanismos innovadores como este organismo paramunicipal, que es el primero en su tipo en México y de el que hay ahorita en discusión en el Congreso local de Chiapas, cinco más. Además, los recursos destinados a estos rubros tan importantes como el agua potable y su saneamiento son suficientes cuando está la colaboración de la sociedad civil, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Y la otra, que es una máxima de nuestro presidente, es que las comunidades sean protagonistas y que dejen de haber intermediarios, empresas, constructoras, gobiernos que de forma corrupta se apropien de los recursos que van destinados a estos servicios y no den los resultados esperados. Esto creemos que es muy importante, que sea reconocido por el INAFED y esperamos que distintos municipios del país puedan replicar, adaptando a sus condiciones este modelo de gestión comunitaria del agua y honrar lo que establece el artículo 115 constitucional, que es facultad del municipio el dotar y garantizar el derecho humano al agua de sus poblaciones, al agua potable y a su saneamiento. Diputada Adriana Bustamante, si quieres comentar algo, por favor. Muchas gracias, diputado Joaquín. Yo solamente felicitar el esfuerzo, el trabajo de estos presidentes municipales que, comprometidos con la Cuarta Transformación, están llevando justicia social a sus municipios. Que sepan que desde la coordinación temática nos congratulamos por este reconocimiento que hacen al municipio de Berriosábal, que sabemos que el derecho humano al agua es uno de los más importantes en nuestras comunidades y que se pondera que la gestión comunitaria del agua es un mecanismo eficiente para garantizar este derecho en la vida de todas las niñas, niños, adolescentes, mujeres que tienen que ver con este derecho. Muchísimas felicidades y enhorabuena por Chiapas. Gracias. Por último, un agradecimiento a todos los que participaron, las fundaciones ya mencionadas, al equipo de trabajo que tiene continuidad ahora con el presidente Acero, la antes regidora, ahora directora de Medio Ambiente y Recursos Hidroel, el cojornal Hernández Ávila, el director del OMSCAS, que sigue siendo el mismo, avalado por las comunidades Erwin Gómez, y todos los equipos de la Comisión de Hidráulica del Estado y la Comisión Nacional del Agua que seguimos comprometidos con replicar este proceso y garantizar el derecho humano al agua y al sanamiento en las comunidades rurales de México. Muchas gracias.